Quería preguntarte, he intentado de bajar la película por internet, ¿no se puede? ¿Por qué? Eso no se puede porque, bueno, no está. No está metido en internet y no se puede bajar. No se puede, no se puede. Bueno, eso es ilegal, no se puede. No está, es que no está. No está, no. ¿Y con el tiempo no se podrá? Pues no lo sé, seguramente. Ahí, esa persiana está ahí levantada. Ese es el salón y el piso es todo... Un barrio, se ve que es humilde, obrero, y estéticamente es bonito. O sea, pues ese fue el motivo. Aunque no fuera un barrio humilde, en la peli, claro, es por la estética, ¿no? Por lo que los... Pues a los de figurantes. ¿De qué? ¿De qué está lo que me quedó? Está bien, lo que no tengo dinero para ir al cine a verla. El derecho a la igualdad y los derechos fundamentales, como dicen los franceses, eso lo hemos perdido. Claro. ¿Vale? ¿Democracia? Antidemocracia es lo que hay aquí. Me gustaría tener un proyecto ya, porque ahora es el momento y sería más fácil. Pero claro, es que uno no puede hacerlo todo. Tú no puedes estar promocionando una película que he estado tres meses fuera de mi casa y preparando otro guión, que eso es imposible. Y es que es un proyecto, una película que no se pega. Venga, prepárala, venga, la preparo esta tarde y mañana te lo doy, ¿no? Yo he tardado un año preparar esta. Y ya empezó, esa es muy tímida y está aquí, al rato, al rato la goza, el goza. Yo la he visto. A mí me agrada un Oscar, ¿no? Un Goya. No, un Gosa. Digo, me entoné, me entoné la graja. Hacía falta de otra película. Y a este hombre ponedla ahí, que le den un Goya ahí, para su posa, ponle posa también. Hacía falta de otra película.